Y si este vídeo llegara a 1000 likes, mañana mismo, bueno mañana no, el viernes empezamos FUT Champions con esta plantilla En teoría no voy a jugar este fin de semana, jugaría la siguiente, pero Alberto, yo lo siento, si llegamos a 1000 likes Tengo que jugar con esta super plantilla en FUT Champions el viernes Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, estamos un día más aquí, vídeo de FIFA 19 Y hoy os voy a mostrar toda la plantilla que me habéis enviado vosotros a mi cuenta, vale, para que jugara con vuestra cuenta FUT Champions Hay buenas, hay normales realmente, malas no hay ninguna, vale, no hay ninguna que digas tú Pero, ¿en serio pensabas que ibas a jugar con eso? No, de eso no hay, pero hay algunas que son normalitas, vale, no son tan buenas Las de Instagram no las puedo enviar, vale, pero muchas gracias a todos aquellos que me lo han enviado por Instagram O sea, no las puedo mirar, no, no las puedo enseñaros aquí a vosotros, vale Pero, por ejemplo, un saludo para Rubén SL10, para Alexander Cruz, para Diego Ruiz, para Lucas, para Ricardo O sea, todo el mundo que me haya enviado fotos a Instagram, pues no las puedo enseñaros, vale Porque no se puede por la web, o sea, por la web, no, por el... Por Instagram de ordenador ver los mensajes directos, o sea, es que no sé por qué Pero bueno, si voy a enseñaros, vale, de todas formas, la segunda plantilla Que me gusta, también está aquí por play, así que bueno, vamos a empezar por esta, vale Vamos a empezar por la plantilla de Ganshan Nuzi Tenemos a Condobio Europolite, tenemos a Messi 98, o sea Bandipoti Buen equipo, vale Esta plantilla me ha hecho dudar Pero tiene algunas carencias Campbell, o sea, el Mammoth, a mí no me transmite seguridad Tampoco me transmite seguridad ese Gerard de MC Sané tampoco lo veo yo muy, muy, muy top Porque ya sabéis, que yo de la parte de arriba creo que tengan 4 y 4 Y en el banquillo tiene ese Ronaldo Nazario Sí, sí, tiene Ronaldo Nazario en el banquillo, o sea Poned en los comentarios cuál sería la que vosotros utilizaréis Pero cuando os enseñéis la última diréis, Beltrán Es que es normal Pero bueno, yo os lo voy enseñando, vale Tenemos otra, tenemos a CDOM Que me la manda por la captura Tiene a Eusebio Prime Tiene a Best Momento Tiene a Butragueño Prime Pero las carencias Sería el portero Ederson Sería Condobio Normal O sea, Condobio Normal Falla algo Y Lala Rojo 84, vale Yo creo que ya Lala mínimo como 86 tendría que venir O sea que esta plantilla no está mal tampoco Vale En el banquillo pues tiene a Vario Momento Tiene a Valuta Y tiene a Mena Vale, Mena Hablando de Mena Pero va a tardar mucho con el taladro o no Para el siguiente Equipo humilde Pero bueno Bueno, vamos a ver Kevin, vamos a ver qué se nos presenta De Kevin, Mane, Vidal Flava Vidal Flava Las carencias Aquí sería Dembélé Sobre todo Griezmann Normal Villaman William No está del todo mal O sea, se podría jugar con ellos Pero sobre todo Griezmann Dembélé Y Semedo Quizás serían las carencias Después de tener el banquillo A Nakata A Mena Que hablando de Mena Que al final no he contado el chiste Mena era Mena Morado Mena Morado O sea, como es Morado Ese Mena Morado Mena Morado Vale, ya paro Vale, tenemos también De Gerito 2004 Desde ya, gracias y suerte Que en general Muchísimas gracias Tío, afirmirlo Que hay por Socrates Superplane Al cual va a tener La próxima semana Necesito más de 100 mil monedas Y con uno de tus Furosos élites Podría estar tocando A Socrates Con la punta De la polla Bueno, pues Vamos a ver Esa plantilla Vale Por lo que veo Tú tienes mucha suerte En los rojos Vale Kevin No, Gerito Perdón Que Gerito 2004 Tiene mucha suerte Pero ahora Makelele O sea, Makelele Kevin Eh, Abuelo Normal Abuelo Normal Yo prefiero Incluso a un Firmino Ante Agüero Vale, Agüero Me en el FIFA No me gusta mucho Vamos con el siguiente Shishi Berger Shishi El Shishi ¿Cómo está Shishi? Vale Eusebio Baby Es uno de los juegos Que yo he probado Maldini Momento Pero después tenemos Ah De El De Beleno ¿Cómo se llamaba este? Tío Le echamos derecha Pérez No, ¿cómo era? Pepe, coño Pepe Está diciendo Pérez Pepe, Pepe Hostia Sesengo Prime Pero eso Pepe Eh, con Dove Normal Y Cancelo Después en el banqueo Tenemos a Martínez Morado A Baluta Y a Forrest Saludos de Chile Sí, pero tampoco ¿Vale? Tenemos aquí a Brunito Eh, además tengo Muchos sobres Vale Ya que estoy aprovechando esto Todo el mundo Que tenga sobres Y queréis que yo os lo abra Hablarme al Instagram ¿Vale? Hablarme al Instagram Porque Eh, o no hace falta Incluso ni que me habléis Con que Estéis atentos Que yo haga directo El día de los Tots Por la noche Yo lo aprobo ¿Vale? No voy a estar Porque hará Mario seguramente O sea, por la noche Haremos directo Ya sea en Twitch O aquí en Youtube Y lo más seguro es que en Youtube Porque para los directos Así hay algunos que otros Quiero hacerlo aquí Vale Brunito Vamos a ver ¿Qué tienes por aquí? Brunito Eh, bueno Por ahora Yo creo que puede ser Con la de Ronaldo La mejor plantilla Deje a Salah La de izquierdo Que para defender Salah No O sea, Salah No Campbell Prime Bueno, ese Campbell Ese Campbell se puede salvar Dañar el Flava Bandido O sea, la defensa está bien Menos Salah Que defensa tiene una mierda Tenemos a Pogba Y Petit de pivote Si dos momentos William Y Agüero Con Stoico Prime O sea, tenemos una muy buena plantilla Con Promet Y Zapata Y bueno Algunos de otros más Revulsivos O sea, está bastante bien Y para los otros Como te he dicho Te los puedo abrir Vale, esta es la plantilla De Edu Que la enseño un poco Por aquí Pero es la plantilla De mi amigo Y no creo que yo Le tenga que jugar FUT Champions Si no Edu A mí me daría vergüenza ¿Vale? Porque ya sabéis La realidad que hay O sea No Vale, vamos con Valero Valero que También tiene 20 sobre O sea que Valero También te los abro ¿Vale? No te preocupes Que yo te los abriré Si tú quieres Vamos con la plantilla De Valero Vamos a ver Eusebio Baby, perdón Raúl Prime Ferdinand Medio Butragueño Medio Mbappé 90 Kanté David Luis Flapba Quizás Dukure sería Uno de los Bueno, el que peor Ese del equipo Dukure Sobre todo Hay puestos de MCO Y por lo demás Realmente está bien Bueno, espérate 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 No me he fijado En una cosa No me he fijado En una cosa Y son las monedas De este tío 5 millones y medio De monedas Sin meter En un euro Y casi todo Intransferible De cara a los top Ya ves Ahí la moneda Y con Ibra Y lo antillo Que si te gusta Valero Ibas muy bien Valero Por favor Vamos a llevarnos bien Tiene primorio Y banquillo Que puedo sacarlo De MCO Y tiene 5 millones y medio Valero Contigo voy a hablar Seriamente ¿Vale? Este es FUT Champion No, quizás Voy a jugar FUT Champion Suscriptores al azar ¿Vale? La primera vez No va a ser tú Pero Valero Si tú te haces Una plantilla Muy top O tú me dejas Hacer los fichajes 5 millones y medio Vamos a hablar Vamos a hablar Vale, vamos con ya Franco Gaming Suerte Vamos a ver La plantilla De nuestro amigo Ya Franco En la plantilla Más normalita Y tiene a Cristiano Ronaldo Griezmann Live Que se quedará En esa media Balak Baby De Bruin Rojo Camter No, Jerval Un equipito Más o menos bueno En el sentido No es que sea malo ¿Vale? Ningún equipo realmente Estamos viendo que sea malo Lo que pasa es que Hay unos bombas Y otros no tan buenos No tan bombas realmente Así que bueno Siguiente Ninja Talks Vamos a ver Porque venimos Un par de carnavolos Y también veo a mi amigo Zlatan y Braymovich Company SBC Flashback Arturo Ahí me unir Y Taliska Y otro Hulk Carnabola Bueno, me unir Trueque La defensa quizás No me gusta mucho Con ese Marcelo Con ese company Son dos jugadores Que a mí no me gustan mucho Arturo Es un jugador Que me sorprendió Cuando lo utilicieron Una cuenta De mi amigo Portu O sea que también Sería bastante bien Vieno Vieno Bueno para defender Pero le falta quizás Delantera A la plantilla de Ninja Vamos con esta plantilla Porque esta plantilla De Borja Es otra de las top Es una de las que Yo utilizaría Y preguntaría Y Beltrán ¿Por qué no utiliza Esta pedazo de plantilla? Por tres Por Raúl Medio Por Enrican Carnabola Y por Depay Vamos a ver Puedo cambiar a Mané Puedo cambiar a Mané Por Depay Y ponerlo al extremo izquierdo Pero es que hago Que realmente Raúl Medio No es del todo malo ¿Vale? Y pero Enrican Tío O sea que tiene Una plantilla De la hostia Vosotros también Podéis decir A los Tibertsran Prueba a ver Si Depay Raúl En Regan Te puede hacer Porque aquí tiene Cristiano Tiene a Vieira Tiene a Cruy Bandipoti Blamomento Deje a Toti O sea ¿Pertrán que quieres? Pero cuidado Volga Que contigo Puede que hable Próximamente Vale Vamos con Manuel Alberto Bebe Eh En la recompensa Cambio de lateral De hecho A Kimi Futuristar Opa Bar Y al portero Bueno Vamos a meternos Tiene a Culio Un momento Que lo tiene Bastante gente Tiene ese Royce SBC Bentancun Futuristar Bajamos del nivel Obviamente Cuando digo Que no es plantilla top Me refiero con la comparación De antes Esto es una pedaza De plantilla Eh Culio del momento Tiene dos iconos Dos iconos Prime Uno de 93 Y se va a cambiar Lateral Y al portero Madre me que gallo No está del todo mal Realmente Vamos con Joselito 14-1 con esta mierda Ya de hecho Esta la enseñé 14-1 con esta mierda Tampoco es mierda Del todo Porque tienes a EveryMovic Vale Tienes a EveryMovic Tienes a Pepe En el ranquillo Tienes a Blamomento Matau's Prime Mbappé Lala Staling O sea No está del todo mal Vale Pero no digas esta mierda Vale Esto por ejemplo No es una mierda Eh Vamos con TCHPG27 Promise One to Watch Este es un equipo más Posiblemente El más inferior Vale Posiblemente El más inferior Vale Y no es que me esté Riendome de ti Si no es que tiene el mismo color Será porque Ha jugado menos este año Por lo que sea Pero Es de los que menos Me gusta No es que no me guste De los que menos me gusta Tienes una plantilla Realmente para divertirte Con jugadores Que no se utilizan Casi nunca Como Sarabia Como Bas Como Promes Como Martial Este año Que tampoco está siendo Muy utilizado La Port Ben Yeder O sea Está bien Para jugar Para competir Para lo que yo quiero No Ojo a Portu Ojo a Portu Vamos a ver La plantilla de Portu Porque dio dos Dos de estos Vosotros ya sabéis La plantilla Por la que juegamos En Twitch Con Crespo Con Rijkaard Con Petit Con Blamomento Tiene Cuatro Cuatro iconos Y en la En la de este interior Tenía hasta cinco Porque en vez de Song Tenía del Piero Y Urdig Bueno esta plantilla Realmente ya la enseñé Vale Ya la enseñé Que era Hagi Que era Ramos Villa Flasva Pero hay una Que no sé Dónde está Esta Esta es la Que le brasta Hay una Esta también Saludos para aquí Saludos tío Javi Máquina No Esta tampoco Es La de Javi Tiene Tres iconos Blanc Klüver Es Michael Messi Pero falta cositas O sea Es el dombelec Bueno realmente No está del todo mal Pero las hay mejores Como han enseñado Perea Vale La de Perea Es otra Locura O sea Aquí yo veo Solamente Un fall Y es Y es Condovia Condovia No tienes monedas Al menos para El Condovia Es una bestia Pero tienes Mbappé Tiene Cristiano Por un momento Ronaldinho O sea Perea Bueno me ha dicho Que se está haciendo Viera para ir A por Condovia O sea Posiblemente Perea Contacte contigo También Estás nominado Perea Estás nominado Esta plantilla No la había visto Esta plantilla Os prometo Vale Es que esto fue Más tarde Ojo Esto cuando me olvidaste Solo FIFA Aquí pondría Por los 800k Solo FIFA Esta no me la olvidaste ¿Qué plantilla Tenemos aquí? Me embappé Totti Ronaldo 98 Se está Sama izquierda Cruz Momento Gulli Prime Bala Prime Y aquí pongo Por aquí Por los 800k Da igual lo que pongas Pon a mi prima Pero es que esto es Un equipazo O sea Este es otro Dos no olvidados Este es otro Dos no olvidados Está al nivel De la plantilla Que voy a usar O sea Es brutal Solo FIFA Si estás viendo este vídeo Te voy a hablar O sea Cuidado Porque te llamaré Hay una Que no la puedo enseñar tampoco Que tiene a pele O sea un equipazo también Pero bueno Chicos Ha llegado el momento Ha llegado el momento De enseñaros Cuál va a ser la plantilla De mi suscriptor Plantilla brutal Y la complementamos Con Ibrimovino 22 Para el banquillo Pero por favor Gulli Prime Modri Totti Mbappé Totti Hazard Raúl Pero esto que es Y se puede vender Mbappé y Modri Y no se si me deja Realmente vender Algunas de esas cosas Porque Modri Aquí viene ¿Vale? Aquí viene El me ha dicho Que haga los cambios Que quiera ¿Vale? No se si se refiere A cambios de formación O cambios de equipo Yo le pregunté Que quien era el mejor Gulli Prime O Modri Totti De MCO ¿Vale? Modri Totti De MCO Puede ir realmente bien O debería de ir bien Porque tiene todo Más de 90 ¿Vale? Pero claro La defensa de Gulli No es del todo buena ¿Vale? No es del todo Quiero decir Porque claro Tiene Bueno A ver Tú sabes Pero Modri Realmente parece ser el mejor O sea Quedaría Mbappé delantero Quizás Raúl por el medio No Raúl por la derecha O no se No se como queda Daría Ya veré Pero bueno Tenemos a SevereMovil también ¿Vale? Porque vamos a hacer un par de cambios ahí Y veremos a ver Y Modri lo puedo vender Si yo vendo a SevereMovil Quiero Que en los comentarios Vosotros me pongáis ¿Quién ficho? Porque está por el precio De Eusebio Prime ¿Vale? Está el precio de Eusebio Prime No sé cuánto costará Eusebio Prime Pero vamos a mirarlo El precio de Modri Totti Creo que ronda las 2.300.000 2.200.000 Y Eusebio Prime En el mercado Está lo mismo ¿Vale? Entonces De Eusebio realmente Eusebio puede ser una locura Y Modri y Totti También Pero No sé Vosotros decidís Así que nada Si vosotros tenéis Una plantilla mejor que esta O si play Play La de Cruyff esa En la que vamos a cambiar Vosotros tenéis la de mejor La jugaremos también Si solo FIFA Nos la deja Y nos da el honor De hacer un 30-0 O al menos llegar A un verificado En una cuenta Que tengan buenos jugadores Así que nada Así que nada chicos Hasta aquí ha llegado el video De hoy Espero que haya gustado Y mañana nos vemos En el siguiente video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao